La actriz Ana Duato ha declarado este miércoles ante el juez Ismael Moreno como investigada por un presunto fraude fiscal de 794.388 euros cometido a través del bufete de abogados Numaria entre 2010 y 2012. Sin dar detalles del contenido de su comparecencia, después de la declaración la actriz ha querido expresar ante los medios su agradecimiento a los que han creído en su presunción de inocencia. Bueno, hoy me siento tranquila porque creo que se han podido aclarar muchas cosas. Así que os agradezco a todos muchísimo vuestro respeto y yo tengo muchas más cosas que te decir. La Fiscalía Anticorrupción acusa a la actriz y a su marido, Miguel Ángel Bernadeu, productor de la serie Cuéntame cómo pasó, de haber evadido el pago de impuestos a través de una sociedad instrumental. La pareja ha sido la primera en declarar. El próximo 29 de junio está citado Immanuel Arias por no tributar un total de 2,18 millones de euros procedentes, sobre todo, de la famosa serie. Cuéntame ha desmentido el rumor de su cancelación debido a esta bochornosa y real trama en la que se encuentran inmersos sus personajes, Merche y Antonio. La realidad a veces supera la ficción.